Por su parte, nuestro señor gobernador, el ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, gobernador del departamento de Boyacá, encabeza este carnaval de la paz, que se viene desplazando desde la plazoleta de las nieves. Mención especial a los patrocinadores de esta jornada municipal por la paz, alcaldía de Tunja, gobernación de Boyacá, policía metropolitana de Tunja, primera brigada, batallón Bolívar, Proactiva Aguas de Tunja, agradecimientos a la Club Roja, lotería de Boyacá, licorera del departamento de Boyacá. Bienvenidos a la Plaza de Bolívar. A nosotros, las instituciones públicas, oficiales y privadas de la capital del departamento, caravana encabezada por nuestro señor gobernador, doctor Carlos Andrés Amaya Rodríguez, el doctor Pablo Emilio C. Pérez Amaboa, alcalde de la ciudad de Tunja, que llegan a la Plaza de Bolívar para dar paso a este acto de celebración. Adelante a la cima que guarda la memoria de tanto inmortal, dulce tierra que extiende los brazos de occidente a la pampa solar, de occidente a la pampa solar. El himno de la capital del departamento de Boyacá, el himno de la ciudad de Tunja. Salve, ilustre villa, de historia de escudo de Petros Mesones, huido pleno y real, padre de los aques y glorioso lado, entre el sol de Vargas y el de Boyacá. Entre el sol de Vargas y el de Boyacá. Te dio Carlos V por más donantes, los que no me hicieron Castilla y León, Águila, Bicefo y Leones Rampantes. Torres, Almenadas, Granada y Tuizón. Torres, Almenadas, Granada y Tuizón. Agradecemos la presencia de la orquesta, la filarmónica y de la soprano Andrea Tarazona. A continuación se dirige a ustedes, Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, arzobispo de la ciudad de Tunja. Un saludo cariñoso para todos. La paz es una tarea de todos nosotros, pero la paz también es un don de Dios. Pidamos ese don a Dios que nos envíe su paz. Paz al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Paz a los hogares de todos nosotros, paz a toda Colombia. Que Él siembre los corazones, las familias y el Estado colombiano con sentimientos y con acciones de paz. Le pedimos también por el proceso de paz. Todos los colombianos queremos la paz. Algunos la quieren de una manera, otros de otra, pero qué bonito que todos nos unamos en este dar un paso hacia adelante en favor de la paz. Tenemos poco a poco que ir cambiando nuestra manera de ver las cosas. Les cuento que un hombre salió de cacería muy a la tarde cuando salen los buenos cazadores. De pronto vio una sombra, una sombra grandísima y dijo, es un animal peligroso y se dispuso a disparar. Pero luego cuando observó mejor, se dio cuenta que la sombra era humana de alguna persona. Y se dijo, algún enemigo me siguió y se dispuso a disparar. Pero luego miró mejor y se dio cuenta de que esa sombra era la sombra de su hermano, que también había salido de cacería. Y entonces se abrazaron los dos. Este cambio de mirada tenemos que hacerlo todos nosotros. Dejar de mirar al otro como una bestia peligrosa, pasar a mirarlo como un ser humano y finalmente descubrirlo como un hermano. Entonces sí, que vamos a ser una Colombia, no de lobos que se despedazan, sino de hermanos que se aman con la gracia, la fuerza y la luz de Dios nuestro Señor. Gracias. Se dirige a ustedes el doctor Pablo Emilio Cepeda Novoa, alcalde mayor de la ciudad de Tuna. Quiero primero que todo agradecer a todos y cada uno de ustedes por haber aceptado esta invitación de la gestora social. Quiero saludar muy especialmente a Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, quien ha sido un eterno defensor de la paz, promotor de la misma y que ha puesto todo su empeño por que este proceso salga adelante. Un saludo muy cordial también al doctor Carlos Andrés Amaya, nuestro gobernador del departamento y a la gestora social del departamento. A los señores oficiales, a los funcionarios de orden nacional, departamental, municipal, a los honorables concejales, a todos y cada uno de ustedes. Permítanme, no va a ser la relación de todo el protocolo de manera pormenorizada. Enriquecedores aprendizajes y reconfortante optimismo nos deja la gran semana por la paz. Realizada bajo la coordinación de la gestora social de Tuna, con el acompañamiento de instancias gubernamentales, eclesiásticas, militares, policiales, sociales y educativas de los niveles regional y local que protocolariamente clausuramos con este concurrido y solemne acto. En los últimos cinco días, la comunidad educativa tunjana ha reflexionado sobre la importancia de contribuir desde las aulas a la construcción de una paz sólida en Colombia. Sin duda, se ha dado un paso firme y definitivo en el aporte a la creación de una cultura de la convivencia social armoniosa. Estimulante ha sido ver el decidido entusiasmo de directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, reflejado en la nutrida asistencia y visible participación en cada una de las actividades previstas. Sin duda, el balance es muy esperanzador. Efectivamente, se comprendió que educar para la paz es una obligación, un desafío y un valioso aporte del sector educativo a la cimentación de un mejor futuro. Es imposible desconocer que nosotros, padres de familia, somos actores fundamentales en este proceso, pues la paz auténtica y duradera se cultiva en los hogares con el aporte del buen ejemplo y la incorporación de valores éticos y morales. La familia, como esencia de la sociedad, es indispensable en el ansiado anhelo de tener el país en paz. La administración que presido, regida por el programa de gobierno Tunja en equipo, le ha querido apostar a la creación de una cultura para la búsqueda del bienestar general, partiendo del núcleo familiar, propósito que implica un cambio de mentalidad orientado a movilizar la acción de todos alrededor de objetivos sociales bien definidos. La paz debe ser una aspiración colectiva ante la cual ningún tunjano puede ser indiferente. De ahí que esa impactante inscripción que existe en la sede de la UNESCO, en París, y que dice, comillas, como es en la cabeza de los hombres y las mujeres donde realmente se construye la paz, contribuyamos a ello, todos juntos por medio de la educación, cierro comillas. Tiene hoy aquí, en nuestra Tunja del alma, plena y absoluta vigencia. Por eso, invito a los presentes, niños, jóvenes y adultos, a convertirnos en convencidos e infatigables apóstoles de la paz. Definitivamente, la paz es una nota. Gracias por comulgar con la ilusión de tener una Colombia en paz. ¡Viva Colombia! A continuación, las palabras del doctor Carlos Andrés Amaya Rodríguez, gobernador del departamento de Boyacá. Un cordial y caluroso saludo, antes que todo, a cada uno de los estudiantes de los colegios presentes. Muchas gracias por estar acá, queridos estudiantes. Presentar un saludo muy especial a Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, un defensor de la paz y un hombre que nos ha inspirado en esta tarea, no solo a los boyacenses, sino a los colombianos. Mi querido amigo, alcalde, compañero de Cuatrenio, alcalde mayor de Tunja, el doctor Pablo Cepeda, agradecer a su querida esposa por esta iniciativa tan importante y a la que acudimos con mucho cariño y con mucha alegría, esperando que los vientos de paz terminen llevando el barco a Puerto Seguro. A mi querida hermana, la gestora social del departamento, infinitas gracias también por poner tanto empeño esta semana en acompañar esta tarea y a nuestro querido asesor de paz, Alejandro Gutiérrez, que ha venido trabajando en eso. Simplemente quisiera hacer un par de reflexiones. La primera es decirles a los jóvenes que están acá, a los estudiantes que vinieron caminando, me tuve el privilegio de recorrer la marcha desde las nieves, caminando hasta la punta y ver la cara de los jóvenes tunjanos estudiantes y ver que tal vez muchos de ellos no han recorrido los 60 años de triste guerra que tiene nuestro país. Pero hoy la paz es una buena noticia para cada uno de ustedes, es una buena noticia para las nuevas generaciones. Pero la paz no es simplemente silenciar los fusiles. Hacemos votos, le pedimos a Dios y esperamos que el gobierno nacional logre firmar pronto los acuerdos en La Habana. Este gobierno departamental ha estado jugado en ello y va a seguir respaldándola. Pero la paz es mucho más allá de silenciar fusiles. La paz es lograr que cada uno de los jóvenes que están acá presentes puedan tener un futuro mejor, puedan tener igualdad y puedan tener un país y un departamento y una ciudad del tamaño de sus sueños. Me da profunda tristeza ver cómo muchos jóvenes se tienen que ir de la tierrita porque no hay oportunidades. Pues la paz también es lograr que se puedan quedar y que aquí hayan cosas que hacer y que haya mucho trabajo y que haya un departamento para construir. Nuestro himno dice la esperanza de un mundo mejor la esperanza que tenemos de poder construir un departamento mejor nos llena de fuerza y de alegría para poderlo lograr. Hace apenas 15 años yo también estaba formando en eventos como este no tan majestuosos como en la plaza de Bolívar allá en el parque principal de Paz de Río también nos ponían a formar en días difíciles en los que la guerrilla se tomaba a los municipios en los que teníamos que escondernos debajo de los pupitres pues queremos vivir una historia en la que los jóvenes puedan venir a estos eventos a celebrar la vida y a celebrar la existencia y no a celebrar o no a entristecernos por hechos violentos. Por eso desde el gobierno departamental una vez mandamos un mensaje una vez más enviamos un mensaje a Colombia que respaldamos este proceso de paz y desde acá desde este lugar histórico desde la plaza de Bolívar al frente de Bolívar al frente de la gobernación de Boyacá el lugar donde los boyacenses me dieron el honor de estar queremos decirle al ELN y al gobierno nacional que es tiempo que se sienten formalicen las negociaciones de paz que en honor a Camilo Torres que ellos han querido honrarlo de una manera equivocada puedan sentarse a negociar ya y formalizar el acuerdo esta oportunidad histórica nunca tal vez se volverá a presenciar o por lo menos nuestra generación no la va a volver a presenciar. Decimos una vez más con profundo amor por Boyacá con amor por esta tierra hermosa que nos dio la vida que queremos sacar adelante que estamos dejando atrás las pequeñas diferencias que vamos a caminar hacia la paz nuestro plan de desarrollo se denomina creemos paz y crear paz es construir justicia social es darle a nuestros campesinos igualdad, educación, salud digna por eso desde la plaza de Bolívar de Tunja quiero con todo el amor y con todo el cariño por esta tierra hermosa decir que en Boyacá queremos paz y que desde acá le enviamos un mensaje al gobierno nacional para que la logre con todos los grupos al margen de la ley hoy más que nunca ¡que viva Boyacá! muchas gracias esa canción oficial de esta jornada municipal por la paz un paso hacia la paz una canción de Carlos Vives que va a sonar mientras la pancarta humana a cargo del colegio de Boyacá instalada en el costado oriental de la plaza de Bolívar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Presente, presente, presente!